¡Sale compa! Vamos a echarnos la del corrido de Kike El nuevo de compa de allá de... ¡Echala primo! ¡Ráscamele la cordona! En la sierra de Michoacán, allá le sigo el corrido El otro correo que pusió un señor y también de mucho valor Cargando el patacada por si da la situación Ya que se lo trae bien Si era lo que los demonios no querés tratar Hay que empezar a beber Ya trajeron las botellas que sirvan para largar Con todo el niño hay que llorar con su boca y su tegana Que se va a tocar la banda y empezamos a desvelar Que se regaló la cerveza y que esa a mí también me interesa Y como nunca de faltar Que se toquen pero fuerte que también quiero bailar Y empezar a zapatear Un ranchero muy humilde, un ranchero muy respetado Y el otro correo que me vino a visión Con los años superó La vida para gozarla yo nunca digo que no Hay que trabajar de bien Ser el jefe de un cartel Y yo le digo que no lo conocen también me dicen en Chile La cartera me la tiego no se asiste a hacer parte Hoy por rumbo para la guerra que en Richoacán queda reina Vamos a ver en caravana un barren que me acompaña Porque algo no sale muy bien Que el niño con orgullo ya saben de mi poder Muy pronto los miraré Claro que sí compadre No se confundan por movimiento michoacano Ahí está para la raza que lo pidió Que querían un corrido temporario Ahí está mi raza Saludos compadre Luis Claro que sí compadre Para toda la raza de Nueva Italia Los atizados compadre Aquí estamos para Flaquita Balcamontes Para Yepe de Tende compadre Para mi compadre Lalo Hernández Rufino González Para Alma Hernández Para la Flaquita Bracamontes Y Flaquita Pimentel Miguel Mosler Juan Malvidia Letiza Blancas Gracias por la respuesta que nos están dando por ahí En el Facebook Toda la raza En YouTube Aquí estamos atizados por agarrando el pedo ¿Qué más le hacemos? ¿Cómo va a venir por ahí? Por ahí un saludo bien especial Para el compadre Ese equipo Para el compadre Chava Garibay Por ahí de los de la A Chingón mi amigo Ánimo Ahí está el corrido que nos pasó compadre Estamos al 100 con ustedes Hugo Tello Torres De la Nueva Italia Dice que por ahí es el viejón Saludos para él Jorge López El Cochi de Chicago Al compadre A la raza de Apaxingán Que se la pasa ahí en el boli En las canchas de Edith Modesto A Candelario Huitrón De Limón, Michoacán La raza de San José, California Junio Reyes De Lázaro Cárdenas, Michoacán Aguacamayas La Mira Buenos Aires Playa Sur El Avillar A toda la raza por ahí cerca Dice el compadre Que les manda saludos Eri Benz De Santa Clara Del Cobre Al Monarca Mayor Rogelio Ornelas Sergio Lara López De La Mira, Michoacán Luis Reyes Zenobio Moreno De Apaxingán, Michoacán Eduíges Barraza De Michoacán La raza del ejido La cofradía Al Razo Urapa Michoacán Al Compa Jamaico A Tumbiscatío Michoacán Al Señorón Que por allá hace la rifa A Huetamo A Caracuaro Y El Aguacán A Compa Luis Claro que sí compadre Para todos ellos El tío aquí en el acordeón Hombre Echándole la mano Al puro chingadazo Un saludo para la raza De Querétaro Tío Para mi compadre Este También compositor Los batizados Rigo Galde También que por ahí estamos En la cámara Al cierre en la cámara El ingeniero El ingeniero del sonido Aquí están los batizados Esperen pronto En la segunda producción Los batizados Que viene con todo Va a estar bien chingón El disco Estamos trabajando bien duro Y pues aquí estamos compadre Compa viene con Todas las ganas del mundo También para mi compadre Adrián Cortés Dice compadre Saludos Seguimos siendo familia Saludos para Para el cariño Del infiernillo Michoacán Claro que sí A toda la raza Que están pendientes De todos nuestros videos De todo lo que hacemos Gracias a todos ustedes El disco va a salir bien Cabronado La mera neta Compa Luis Disco doble Un disco de corridas Un disco de canciones Compadre Y esperen próximamente Por ahí también La sorpresa que tenemos Para que lo descarguen gratis Un disco en vivo Que se grabó también Estamos pendientes con eso Para toda la raza De California De Oregon De Washington Esperemos pronto por ahí Que empezaremos pronto Muy prontamente Con la gira Con la gira De los atizados Y la nueva producción Puro atizados Compadre ¡Halo más a la verga! ¡Vámonos! Ya estaba muriendo la batería Güey ¡Qué suma! ¿No estudiaron por presidente? No No Y que no leí No leí los saludos Del 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 ¡Vámonos!